Esta es la fotografía del posible hospital de Iguaraz que deberá construirse en la capital regional. Ofrecimiento que hiciera el gobernador regional cuando fue en campaña y ahora dio detalles de la formulación del perfil que ya se lanzó a licitación. Para ello, justamente, hemos convocado los estudios de preinversión que ya están en el portal SEASE, que va a ser más o menos la elaboración del expediente en aproximadamente 120 días. Pero eso es lo que ya empezamos. Posteriormente, ahora vamos a apeliar el presupuesto para la ejecución de la infraestructura. Pero este hospital es un hospital moderno, lo que todos los guaracinos queremos. Queremos justamente mejorar nuestra infraestructura. Desde muchos años no podemos dar la calidad de atenciones a toda la ciudadanía. Pues ahora nosotros lo hemos tomado, que es una buena iniciativa. El anuncio fue saludado por los consejeros regionales por Iguaraz. Agradecimiento, se sabe que no se agradece por los proyectos porque las autoridades hemos sido elegidos por este tipo de cosas. Pero yo le quiero agradecer por pensar en la salud, por priorizar de tantos proyectos a nivel regional y que se puede invertir en cemento, en carreteras, entre otras cosas. Pero también que se pueda priorizar en lo que es salud. Hace muchos años venimos postergados, ya que el hospital actual del Víctor Ramos Guardia ya sobrepasó su capacidad. Hay demasiada demanda. Tomando las palabras del gobernador y también los del colega, son más de 16 provincias de la zona sierra que viene atendiendo o que no ha referido al hospital Víctor Ramos Guardia. En esta toma aérea podemos visualizar el terreno ubicado en el campamento Vichay, donde se edificará el nuevo hospital. Hay una normativa para construir hospitales. Esto ya ha pasado de parte del ministerio. Sí, sí, sí. Hay una normativa. El hospital donde se va a construir justamente son zonas seguras. Para eso justamente también se está haciendo ese trabajo, para presentarlo. Porque son, sobre todo, es ir presentando que sea, que garantice el terreno. Porque estamos cerca al río y esto podría considerar de repente un futuro. Pero para eso se tiene que hacer pues un trámite de defensa civil y que sí. ¿Cómo va a ser el equipamiento, señor gobernador? Bueno, es un hospital que ya en el expediente vamos a ver el equipamiento. Ustedes saben que cada equipo se va modernizando. Año tras año salen nuevos equipos. En cuanto a las especificaciones técnicas, el director regional de salud aseguró que será uno de los mejores a nivel nacional y detalló lo que tendrá. Es un hospital de séptimo nivel de complejidad. Decide que va a tener 46 pescineros médicos. Y vamos a ver aquí en el panel de 26. Las iguales que se aplican a las personas médicas acá en el hospital de Tumor. Significa que este hospital va a tener no solamente la corrección, que va a tener toda la jornada, porque estamos muy cerca de la costa. Y si hablamos a las organizaciones de salud pública, también atenderá a la profesión asegurada, por la salud, porque no puede haber un hospital igual que el nuestro que tenga salud. A futuro creo que ya van a tener los servicios. Yo quisiera comentarles a los especialidades que no vamos a tener aquí en este hospital regional 3-1, que es la tenúltima capacidad que tiene un hospital que solamente nos superaría el INE, el de Nara, el de Balear. La formulación del documento técnico se espera consolidar en cuatro meses, tiempo en el que también ya debe conocerse el financiamiento y el pueblo guaracino y angacino aguarda con impaciencia esta trascendental obra.